Buenas, soy RayDrax y continuamos con Kingdom Hearts Chain of Memories Reverse Rebirth La historia de Riku Así que vamos a ver, que esto yo no he jugado Así que... Tiene que molar, tiene que molar Riku A ver que pasa aquí ¿Habrá vídeos y todo? Bueno, no hay vídeo Oh ¿Dónde... dónde estoy? Duerme ¿Quién anda ahí? Duerme, aquí entre la luz y la oscuridad ¿Entre qué? ¿El rey? ¿Dónde está el rey? Juntos cerramos la puerta a la oscuridad y después... Uff, ¿por qué no me acuerdo? ¡Ah! Tu rey está muy lejos, duerme Deja la guerra contra la oscuridad en sus manos La punzante luz del despertar solo puede traer angustia a alguien en tu estado Aléjate de la luz, cierra los ojos Me tratas como si yo fuese alguna especie de demonio de la oscuridad ¿Puedes afrontar la verdad? Aquí, arropado por la oscuridad, el sueño es seguro El sueño es eterno ¿Esto es un naipe? Es una puerta a la verdad Tómalo y tu sueño terminará Tómalo y darás el primer paso hacia la verdad Pero debes saber una cosa La verdad te traerá dolor ¿Estás decidido a seguir? No podrás volver a la dulce seguridad de tus sueños Ya, bueno Parece un sitio muy aburrido para echarse una sista Bien dicho, Riku ¿En el castillo de olvido estamos? ¿Con qué una puerta a la verdad? Bastión hueco Ah, pues empezamos en bastión hueco Es el castillo de maléfica ¿Cómo he llegado aquí? Alguien ha debido detraerme mientras dormía ¿Pero quién? Lo que ves no es real Es el mundo de tu memoria ¿Mi memoria? Bueno, ahora lo voy a explicar más o menos lo de antes Sí, recuerdos de cuando estuviste en el castillo de maléfica Esos recuerdos formaron un naipe Y el naipe formó un mundo Las cosas que ves ya las habías visto antes, ¿verdad? Sí ¿Y ahora qué? ¿Se supone que aquí descubrí algo? ¿Acaso voy a encontrar a alguien que conozco? Puede que sí Quizá encuentres a esas personas en tus recuerdos ¿Puede? Eh, te he hecho una pregunta Está bien Pero más vale que seas tú a quien vea la próxima vez Vos Estoy harto de hablarle al aire Al aire, al aire Llave pristina Entonces, ¿qué va a ser? ¿Más o menos del mismo tipo? ¿Ir abriendo puertas y todo el estilo este? Hostia, se maneja más rápido, ¿no? ¿Que es hora o me parece? No tengo naipes, ¿no? Ya tengo uno para guardar Pero voy a pelear Vamos a pelear A ver cómo pelear Riku Toma ahí Wow, tengo un 9 ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿No puedo hacer volteretas con este? Ah, vale Hace un... Un paso así Ah, pero se pone de... Ya que cheto, ¿no? Se pone... Y se gira Hacia donde sale el enemigo Vale, vale Este me gusta, ¿eh? Vale Vale, vale Me está molando Me está molando Por aquí no hay nada Nada Vida Vale, vámonos A ver Me ha dado esta Cero Nada, vale Uy, va Voy a pegarle a la puerta aquí Ahí estamos, ahí estamos Eso es mi nivel Llamado a otra Bien, bien, bien Bonus Sube oscuridad Aumenta Puntos de oscuridad de Riku Hostia Sube ataque Sube beat ¿Pero esto qué es? Puntos de ataque Hostia, me voy a salvar puntos de ataque No Sube beat Hostia A esto ya no sé qué subirle Tiene pinta de que mejor es subirle El ataque, ¿no? Eso es el ataque Y ahora voy a poner pausa Para ver qué hay por ahí Del baraja Riku no puede crear barajas Luisa usando una baraja fija Con naipes específicos ¿Lol? La baraja de Riku Cambia a medida que esté Avanza por el castillo Hostias Yo esto no tenía ni idea ¿Y consiguió este? ¿Disminuía un revivido por ataque físico? ¿Pero qué me estás contando? Coño, pues Me está molando, ¿eh? Así no hay que preocuparse por nada Eso es para pasarse la historia Y ya está Mola, 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 mola Vale Por aquí no hay nada A ver, no hay pez No hay pez mundo, ¿qué? ¿El 12? Estamos en el 12 Informe de ¿Y lo de los puntos de oscuridad ¿Para qué será? ¿Puntos oscuros? ¿Estado? ¿Puntos oscuros? No entiendo para qué sean los puntos oscuros Por ahora Vamos a ir aquí 5, ala Yo gasto un 5 Que estoy todo loco Pues me está molando Así no me tengo que preocupar Por hacer barajas Vamos Pero no tengo pociones Ni nada Se supone que quito más, ¿no? A ver No, no No tengo pociones Ni nada Uy, ¿qué ha pasado? ¿Lol? Es que no tiene ni número Aprieto y ya está ¿Lol? Qué cheto, ¿no? Eso a lo mejor es porque Estamos al principio, digo yo Porque se nos sería muy cheto Otro nivel Esta vez me voy a subir Mirad, yo no me puedo subir ataque Me voy a subir bit Porque si no tengo Si no tengo Eh, pociones De cura Ni magias Tengo que subir mi bit Pero, 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 pero Vamos A ver Aquí hay una Aquí abajo Y no sé si será la que tengo que ir Así que vamos ahí ¿Dónde está la puerta? Aquí nada Aquí no hay nada Bueno, si me pones De por delante Bien, bien A ver si lavo el turbo Coco Oda Pero a ver Este está muy cheto, ¿no? O me lo parece Madre mía Coco, ¿no? Vamos a empezar Continuamos Vale Seis para arriba Nada 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 Pues nada Y se me va a poner Eso por delante Creo que voy a cortar aquí Cuando termine este combate Para conseguir cartas A ver A ver, que me está cortando ¿Puedo hacer el combo? Oh ¿Puedo hacer el combo? ¿Me está cortando? Bueno Bueno, pues ya está Voy a cortar aquí Hostia Bueno, corto aquí Ahora vengo Bueno, pues ya he cogido Unas cuantas cartas He subido un poco de nivel Me he subido el ataque Me he subido puntos oscuros Y creo que ya está A ver Ataque 12 95 95 De vida Y 10 puntos oscuros Vamos a ver He cogido Muy pocas Pero bueno Creo que tengo el 6 Aunque no sé dónde está Aquí Aquí está Aquí, 6 A ver si la siguiente Es la que tengo que ir O me tengo que ir más para arriba A ver Si, ¿no? A ver Si tengo que ir aquí Una roja Da igual la que sea Voy a coger esta Que tenía repetida Y así tengo un 3 Por ese caso Es como dijo él Todo está como el recuerdo Incluso esta habitación Debe de ser estupendo Volver a tu antiguo cuarto Piensa en todos los recuerdos ¿Antiguo cuarto aquí? ¿Otra vez tú? ¿De cuándo vive Rico aquí? Lo siento Pero paso de estos recuerdos Es el cuarto que me dio maléfica Ah, vale, vale, vale Así es Y viviste aquí Tentado por la oscuridad Que te ofrecía Renunciaste a tocar A tus amigos A todo Por lo menos te dieron Un buen cuarto Calla Llave guía Tiene un cuadro al siguiente Si, si está Altas escaleras Vamos para allá ¿Por aquí? Espérate que ya me he perdido A ver A ver Tenía que Vale, voy a ir por aquí Primero ¿Dónde está la puerta? Aquí A ver Seis para arriba A lo mejor De los otros seis No tengo uno de sobra Nada Os tengo que bajar Al siete Oscuridad total A ver Si es por aquí Donde tengo que ir ¿Dónde está la puerta? A ver ¿Este no? ¿Cómo subió ahí de rápido? ¿Es aquí donde tengo que ir? Si, es aquí donde tengo que ir Pero antes voy a cortar un poquitín Otro no Lo vais a ver Así que voy a matar a todos los que hay aquí en esta sala Para subir un poco de mí Para conseguir un poco más de cartas Hasta luego Bueno, pues ya estoy aquí Y no os habéis dado ni cuenta ni nada Porque estamos aquí en esto Así que Verde A ver Verde A ver si tengo una repetida de verde Nada Nada Pues nada Estas que tengo bastantes Voy a gastar un dos Ahí estamos Aquí tampoco hay nadie En este castillo solo me he encontrado con los en corazón Vos Sé que me observas Así que explícame esto ¿Dónde están las personas de mis recuerdos? Dímelo ¿Estás seguro de que quieres verlos? Claro que sí Tú renunciaste a ellos Pasaste por la puerta de la oscuridad Para llegar al mundo exterior Dejaste a tu familia A tus amigos Tu hogar Todo Por alcanzar la oscuridad ¿También renuncia a eso? ¿Y qué has ganado a cambio? Primero tu hogar Primero tu hogar Luego la oscuridad Tu corazón solo sabe tirar cosas fuera Está vacío Como ese cuarto Como tus recuerdos Por eso no hay nadie En el castillo contigo Tu corazón está vacío A excepción de la oscuridad Que no has sabido expulsar Eres un mentiroso Yo rechacé la oscuridad Ja 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 ¿De verdad lo hiciste? Llave de la verdad Pues me está molando La historia de Riku Nunca he sabido Que le ha pasado a este Y me está molando A ver Ahora tenemos que ir aquí Con que vayamos aquí creo Supongo que Después podemos ir a la derecha Ocho hacia arriba ¿De verdad no tengo un ocho? Pero tengo un cero Ahora ahí Ahí estamos Vale Vamos por aquí Ahí La puerta Ah está ahí arriba Cinco hacia arriba A ver A ver si puedo gastar Yo que sé Un cinco por lo menos Siete Tres Nada Que tengo que gastar un siete Pues habla Este mismo Tengo que pararme A subir nivel Que me mola Subir nivel Pero voy a sacar ¿Oye Maléfica? No me jodas que tengo que luchar Sabía que volverías Riku Maléfica ¿Estás viva? No has prestado mucha atención Solo soy una imagen De tu negocia Tú tenías Tú tenías que ser De todos los que Podría encontrarme ¿Quién si no? Tu corazón está sumido En la oscuridad Solo puedes ver A personas como yo Aquellos que moran En la oscuridad No Agradece que alguien Te haga compañía Tu corazón está vacío Si no fuera por la oscuridad Que te ocurre por dentro Estarías completamente solo No quiero seguir escuchándote Vamos Una vez me suplicaste Que saciara tu sed de oscuridad Tú me quieres aquí ¿Quién si no yo ¿Quién si no yo Puedo darte la oscuridad Que anhelas? Hubo una época En que sí quise tenerte cerca Entregué mi corazón En la oscuridad Pero ya no Tu oscuridad y tú No tenéis nada que ofrecer Lo único que hice Fue perderme Vaciarme Pero todo eso acabó Si solo puedo ver A personas como tú De la oscuridad Os venceré uno por uno Pues aplícate el cuento Porque al igual que yo Perteneces a la oscuridad Por mí Perfecto Entré en la oscuridad Porque mi corazón era deuda Odio esa debilidad Es como si yo fuera Mi propio enemigo Y ver que personas Como tú Abarazan en la oscuridad Solo esperan las cosas Me estás diciendo Que algún momento De la historia Me tendré que luchar Contra otro Riku Basta de charla Maléfica A lo mejor sí A lo mejor es el final Con que odias La oscuridad Tanto como para Compartirla Que agonía Debes de sentir Deja que acabe Con tu dolor Riku Ponle fin Con el gran poder De la oscuridad Pero se va a convertir En dragón Pues también En dragón Come on Me he comparado Con la vida que tenía Cuando luchabas con Sora Es que aquí no hace Ni mierda Aquí no hace ni mierda Mierdas A ver No te muevas A ver A ver ¿Por qué no le pegas? Lo guapo es que puedes Apretar en el aire Pero es que Es que jefe Es mi cuntillo Puedo cargar Las barajas en el aire Ya está Hombre El primer jefe Faltaría menos A ver Subo nivel Y me da maléfica ¿No? Ah no dragón Es verdad La carta se va a la misma Y me acabo de subir Antes del ataque Así El beat Así que me voy a subir La oscuridad La oscuridad Creo que es Para hacerme un poco más fuerte No No tengo ni idea A ver Si me quiero quitar De la oscuridad ¿Por qué coño Me subo la oscuridad? Ahora me tengo que ir aquí ¿No? Vamos a ir Uno para arriba Uno hacia arriba Tengo uno repetido Tengo uno repetido Mira este Tengo Voy a gastar El cuatro Voy a gastar Uy Se han quedado Parado Voy a hacer una lucha Antes de terminar el vídeo Porque supongo que Ya me tendré que ir A otro sitio Toma ahí A ver si subo nivel Bueno acabo de subir nivel Pero Siguiente nivel 55 Pues nada Espero que no vaya todo Seguido ¿Por qué huyes De la oscuridad? Por favor Sé que has oído Todo lo que he dicho A Maléfica La oscuridad es tu arma Necesito que la aceptes ¿Y a ti qué te importa? Deja de resistirte Y acepta la oscuridad Debes hacerlo Si quieres Vuelve a servirme Eh ¿Esa era Ansem? ¿Ansem? Me lo imaginaba No parece sorprendido Siempre te ha gustado Hablar de la oscuridad A ver si lo adivino ¿Quieres volver a arrastrarme A la oscuridad Y hacer de ti Hacer de ti Tigritero otra vez ¿No? Muy listo Serás un buen portador Ríndete A mí Otra vez Y ¿Estás loco? Eso no volverá a pasar jamás ¿De verdad creías Que pudieras hacerme daño? Eres tan débil Que no pudiste Ni vencer a su hora Y tenías la oscuridad De tu parte Perdóname por Ser débil Necesitas la oscuridad Sométete Póstate ante la oscuridad Y ante mí De eso nada Ahora solo La oscuridad puede ayudarte Te equivocas Al Rey Miki Al Rey Miki Al Rey Miki ¿Esa voz? Majestad ¿Soy vos? Pues claro Riku No estás solo El naipe de Riku ¿No? Ahí de De Riku Digo yo Del Rey Miki Escucha Riku La luz jamás te abandonará Siempre la encontrarás Hasta en la oscuridad más profunda Pero debes tener fe La tendré Con cara de alegría Ahí ¿Has oído? ¿Has oído? Hoy no perderé contra la oscuridad A Ansem ¿Has oído? ¿Has oído contra Ansem? ¿Crees que una débil luz puede salvarte de la oscuridad que gobierno? ¿Iluso? Ya De verdad tengo que lo hecha Eh, contra el naipe cero ¿Contra el naipe dos? ¿Y ese número? Antes no me dice el número ¿No? 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 A ver que hace el Rey Miki Río oscuro ¿Está asustando? Río oscuro No entiendo Eh, tranquilo Vale, vale, vale Sí, la verdad es que quito muchísimo La vida Uy, va ¿Pero el Brío oscuro es qué? No lo entiendo así Está súper fácil esto Si viene el nivel otra vez Ahí estamos Y esta vez me voy a subir A ver A partir de ahora me voy a subir Beat Fuerza si tengo Y después oscuridad Así tengo un orden Y me subo un poco de cada Eso es todo Parece que te empeñas en resistirte a la oscuridad Muy bien Lo verás con tus propios ojos ¿Qué es eso? Son Naipers sacados de tu memoria Avanza por los mundos que generan Y al final comprenderás Perseguir la luz no te alejará de la oscuridad No puedes huir ¿Quién está huyendo? Dame los Naipers Entraré en esos mundos y al final Y si al final no me he rendido Yo habré ganado Tengo un regalo más para ti ¿Qué has hecho? He tomado la oscuridad que queda en tu corazón ¿Sigues creyendo que confiaría en la oscuridad? Que la uses o no es decisión tuya Esperaré a que entres en razón Riku Ya que te rindas a la oscuridad La oscuridad del corazón de Riku es fuerte Ahora puede entrar en modo oscuro Los puntos oscuros Peo Toma Peo Peo pativa De Riku Aumentarán cuando se ha golpeado O haga cortan a Ipe O sea antes era Penes y ahora Peos A ver esto que es A ver Riku no me trae cuando se ha ocupado Hago una cortan a Ipe Cuando los Peos Situados bajo el indicador de Bit Llegan a cierto nivel Riku se transformará y entrar en modo oscuro Riku solo puede usar trucos cuando está en modo oscuro Sufrir un cortan a Ipeo O ser golpeado restará Peo Y cuando los Peos lleguen a cero Riku volverá a la normalidad Riku puede aumentar sus Peos máximos Subiendo el nivel Con más Peos Riku podrá mantenerse en modo oscuro Durante más tiempo Amigo Para eso era Has recibido Ipeo Fundo Bueno pues Vamos para adelante a ver Uy va ¿En serio? Ni siquiera me saludas Lexaeus Ni siquiera me saludas Lexaeus ¿Qué se está pasando Cexion? Exijo una explicación Me alegro de verte Pexen ¿Sabes? Es deplorable La uruguación en nuestro nexo de minión Y ahora está llena de fallos ¿Cómo te atreves? Olvida lo Pexen Cexion Cuéntanos ¿Qué has detectado? Visitantes He captado dos auras En el último sótano del castillo Una de ellas era de Maléfica Pero Absurdo La bruja se fue No puede regresar del reino de la oscuridad Por voluntad propia Si me dejas terminar El aura pertenecía a un A un doble muy convincente Pero no puedo decir mucho más Ya que la supuesta Maléfica Ha muerto El otro visitante La ha matado ¿Quién es? No lo sé Pero el aura era Muy similar A la del gran mentón Idéntica Diría yo ¡Tonterías! Hechos, Pexen ¿Y ahora qué hacemos? Démosle tiempo al tiempo Ya veremos qué ocurre Noto un sabor extraño en la boca Oscuridad ¿Eso es oscuridad? ¿Qué será? Me resulta muy familiar ¿Oscuridad? ¿Es el sabor de...? ¿Lo he adivinado? ¿Es el sabor de la oscuridad? ¿Qué me ha pasado? ¿La oscuridad invade incluso mis sentidos? No te preocupes, Riku Majestad ¿Qué os ha pasado? Os veo borroso Aquí solo puedo enviar una pequeña Marte de mi poder Pero tengo una petición ¿Una petición? ¿De su majestad? Riku, no te rindas solo porque la oscuridad te tenga atrapado Lucha contra la oscuridad No será fácil Pero no lo olvides Hasta la oscuridad más cerrada hallarás algo de luz Y otra vez con lo mismo Que sí, que ya lo sabemos ¿Luz? ¿Dentro de la oscuridad? Pero a ver Reventado Antes has dicho que ya lo sabías Tú y yo lo hemos visto Esa luz lejana y tentadora en la puerta de la oscuridad La luz de Kingdom Hearts Riku Ella te riqueara Por favor, no te rindas Crea en la luz Es todo lo que te pido Está bien, haré lo que pueda Yo buscaré la forma de llegar hasta ti Iré, te lo prometo ¿Sois una ilusión? Mi mano se atraviesa Pero en nuestro corazón Si nos damos la mano Tú y yo estamos conectados Que sí, que sí Muy bien, va Sí, supongo que sí Sí, supongo que sí Y ponen la misma cara que es hora Cuando está reventado Venga, va Pues lo dejo en esta parte Por ahora Hemos empezado bien, ¿no? Dadle a like si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribiros que es gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego